Comenzó la fiebre del Mundial en la Rusia 2018 y la gente será modos para ver los partidos que ya se han programado a partir de esta fecha. Ya está el partido inicial y la gente viendo en las plazas, en diferentes lugares. Vamos a hablar acá con la gente. Buenos días. Viendo ya el Mundial, ¿qué expectativa tiene este partido? La expectativa es espectacular ya que el Mundial es el evento más grande de todo el fútbol, así que muy emocionado porque haya empezado por fin. ¿Tu selección favorita? La verdad esperaba que España gane, pero con la destitución del técnico creo que voy a jugármela por Alemania. Los apasionados por el fútbol tienen estos talentos y preferencias. Y aquí los jóvenes haciendo las demostraciones con el balón, son diestros en ello y sin duda también con las casacas de su selección favorita. Como vemos a este joven, la casaca número 10 de la selección argentina. ¿Una pasión por el fútbol? Sí, una pasión para el fútbol, siempre nos lleva en el corazón. Mi selección favorita es Argentina. Y por sobre todo Messi, ¿no? Sí, claro, apoyo a Messi como es mi jugador favorito. Sin duda la polera por ser de 7. Sí, sí, por ser de 7. Últimamente ha estado jugando bien y yo creo que va a dar un buen partido y un buen mundial. Hagamos una breve demostración. Claro. Ahí está la demostración de los jóvenes. Comenzó la fiebre del mundial Rusia 2018 y la gente lo vive, lo disfruta de esta manera.